Bueno, fíjense que Lucía Méndez se cayó a ellos. No, se cayó el fin de semana. El fin de semana. El fin de semana se cayó en el espectáculo. Tenemos el video. Que está haciendo en Vedette, que justo está en el Stellaris. ¿Te acuerdas del Stellaris? Sí, claro, mi Lucía. ¿Qué le pasó? Piso 25 del Hotel Fiesta Americana sobrepasado en la Reforma, al lado de donde será mi cumpleaños. Mira, ahí está el video que estamos viendo. Se tropezó. De por sí no baila mucho Lucía. La verdad es que hace movimientos muy cortos, por decirlo de alguna forma. Pero creo como que las luces, ya sabes que de pronto los artistas cuando están en el escenario tienen todas las luces como nosotros. ¿Cuántos no se han caído del escenario? Angélica María tres veces en el auditorio y aparece burla. Y Jacqueline Anderé se cayó en un hoyo. Jacqueline Anderé, bendito sea Dios, tenía la fosa, una red, que si no, no le hubiera contado. Pero se cayó en la fosa. Juan Gabriel se cayó del escenario. Bueno, un cantante, dos cantantes que ya no me acuerdo de sus nombres, pero que en su momento parecieron que iban a despegar muy fuerte, los jaló el público. Se cayeron y uno que estuvo ocho meses en gama y el otro tres años. La COA se ha caído en el 90's Pop Tour. Creo que se cayó María José. Madonna. La misma Madonna se cayó. O sea, es algo de... Ahora sí que en la casa del jabón era el que no cae resbala. Pero por fortuna no fue nada grave. Ya lo sabe aclarar Lucía Méndez. Y bueno, pues sigue en este espectáculo de cabaret donde canta sus canciones. Ay, mi Lucía tan guapa. La amo. Guapa la Méndez. Gua, el cuerpo, no manches, güey. El cuerpo. Pero como me dice ella, pero me mato en el gimnasio. Sí, porque... Yo le dije, siento que comes pura semilla de pájaro. No, no, come, pero comes bonito. Me dijo, no, porque alguien me dijo, es que claro, ella va a donde alimentan a los pájaros y compra distintas semillas. La de girasol, por ejemplo, es muy buena, está para memoria. ¿Sabes quién comía eso? Edith González. Comía pura semilla. Porque ella creía que todo era de la tierra y que a la tierra no había que quitarle nada. Y lamentablemente... Ella no era ni vegana ni nada de eso. Ella comía pura semilla. Y te voy a decir que lamentablemente bajo esa premisa y esa idea que ella tenía de usos y costumbres es que no se atendió a tiempo su cáncer de ovario. Y porque a mí me lo platicó Rebeca Jones, que hoy Rebeca Jones cumpliría 67 años. Hoy 21 de mayo. Feliz cumpleaños donde estén, mamá. Hasta el cielo, a las dos, porque las dos padecían cáncer de ovario. Y en algún momento Edith González le dijo, vente, vámonos al cerro, como era Edith, vámonos al cerro y allá nos atendemos con los... Chamani. Y entonces le dijo Rebeca... Y comemos semillas de pájaro. Y entonces le dijo Rebeca, no, o sea, yo me voy a atender con médicos profesionales, tal, y mira lo que es la vida, las dos ya no están. Sí, la verdad, qué triste. Y jóvenes y guapas y talentosas y... O sea, no conocí yo mujer más sana que Edith González. Mira, te voy a decir.